Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis vehículos de colección y ahora vamos a revisar la decimotercera entrega de la colección Dakar, así es y ahora por fin toca hablar de un vehículo chileno y bueno, precisamente conducido por un piloto chileno y ahora en esta ocasión el turno es para la camioneta Ford Ranger 2016 pilotada por el chileno Daniel Mas Valdés bueno aquí podemos ver esta hermosa camioneta, tal cual les dije esta es una Ford Ranger de la edición 2016 del Rally Dakar fue pilotada en ese mismo año por el chileno Daniel Mas Valdés su navegante por aquel entonces era el también chileno Juan Pablo Latras y bueno, aquí podemos verla, bueno antes de pasar a los detalles en cuanto a este vehículo quería decirles que Daniel Mas Valdés a bordo de esta camioneta, de esta pick-up salió en el lugar 34 en la categoría autos, en la clasificación general de la categoría autos del Dakar 2016 y bueno, y también quiero decirles que va también a venir la fotón del también chileno de otro piloto chileno me refiero a Rodrigo Moreno, pero bueno, eso no importa recordemos que Daniel Mas Valdés estuvo, ha estado desde el año 2000 participando del campeonato Rally Móvil acá en Chile y bueno, como sabemos es un destacado y experimentado piloto del Rally Móvil acá en Chile como yo ya lo dije Daniel Mas Valdés y bueno, y recordemos que su primera participación en un Dakar fue en 2013 con una camioneta de la nipona Nissan y era una modelo Navara y con esa terminó en el en la posición número 55 y bueno bueno, aquí podemos verla podemos ver que bueno las cuatro ruedas se mueven sin problemas bueno, no tienen movimiento fricción como ninguno de los vehículos de esta colección tiene movimiento fricción así que se puede mover libremente bueno, podemos ver que las ruedas son precisamente de hule, de caucho y bueno, podemos ver bueno, ahí podemos ver el logo de Ecomac que es una inmobiliaria chilena y bueno, ahí podemos ver unos logos que bueno, no alcanzo a ver para nada excepto los de OMP y del reloj TW Steel bueno, ahí podemos ver más detalles bueno, ahí podemos ver dos banderas chilenas más el nombre del navegante Juan Pablo Latras y del piloto Daniel Mas podemos ver un logo de Total dos logos de dos logos de el Banco Nacional de Argentina vemos también el logo de la cadena France TV France TV Sport y dos logos de Pidagro más todo rodeando el número 349 que es el que lleva este vehículo ahí podemos ver un logo de Ford bueno, aquí podemos ver también otro logo de Ecomac aquí en la en el radiador en la parrilla está situado está situado incrustado el logo de el tradicional logo del óvalo azul de la estadounidense Ford bueno, ahí se puede ver otro logo de Ecomac ahí puede leerse Garmin que es una empresa fabricante de implementos de GPS y bueno ahí otro ahí hay una pegatina de Ecomac en la parte superior del parabrisas bueno el parabrisas es de un cristal transparente los cristales o sea las ventanas de laterales son polarizadas totalmente bueno aquí otro logo otro número 300 349 con el logo del Banco Nacional Argentino y Spidagro bueno los rines o sea si las llantas son de color gris oscuro podemos ver que las luces son de son rojas translúcidas con detalles en la de pintura plateado podemos ver al fondo está el está el neumático de repuesto escondido debajo de lo que es la pick up bueno aquí podemos ver una especie de tabla que no tengo ni idea para que será podemos ver ahí dos ventiladores estos abanicos en la parte trasera este se supone que este bueno es el tubo no sé si será este es el tubo escape si el tubo escape bueno esto yo ya lo mencioné los mismos detalles del otro lado y bueno y bueno también decirles que esta camioneta al igual que la de Marco Bulacia que ya revisé anteriormente tiene un motor V8 usado por el famoso y mítico deportivo estrella de Ford el Ford Mustang y bueno en cuanto a colores bueno se puede ver que los colores que están presentes en el vehículo son el color blanco el color azul y el color amarillo muy muy bonita esta camioneta y bueno bueno el modelo 100% recomendable como todos como todos los vehículos de la colección Dakar y la recomiendo al público en general esta colección yo ya dije ya no voy a decir ya no voy a decir a los coleccionistas por tipo porque ya los mencioné hartas veces y bueno ya saben 100% recomendable de hecho me van quedando ya tres me van quedando solamente ya tres modelos para terminar la colección porque me quedan me queda me queda la fotón del también chileno Rodrigo Moreno el buggy del español Carlos Sainz y una cuadrimoto de bueno que al igual que la colección Dakar de hace dos años es la única cuadrimoto que está presente en la colección Dakar que es de Marco Patronelli y bueno con esto me despido nos vemos en otro video comenten den me gusta y suscríbanse cuando lo vean también compártenlo en redes sociales y bueno con esto me despido adiós camifuera chao